Bienvenidos a su microprograma Iglesia Viva, espacio creado con el fin de dar a conocer el trabajo que por amor nuestra iglesia viene desarrollando a través de las diferentes instituciones y grupos parroquiales que día a día impulsan y enriquecen el legado que al día de hoy nuestro Señor Jesús siembra en nosotros. Con el montaje de Vida en el Salón del Como Moyo Bamba llegó a su fin este miércoles 15 de diciembre la gran Expo Vida Moyo Bamba 2021 Semana de Exposición Pro Vida, evento que se desarrolló en 11 días y se enfocó en brindar información sobre temas como el desarrollo embrionario y el aborto. En Expo Vida se reunieron diferentes grupos civiles que promueven y defienden el valor y la dignidad del ser humano y de la familia, poniendo énfasis en la defensa de la vida desde el momento de la concepción. La propuesta en escena de No nos callarán el musical nace hace cuatro años, cuenta la historia de cuatro chicos universitarios, cada uno con diferentes conflictos emocionales, quienes dan sentido a su vida descubriendo la verdad a través de un encuentro con Dios, guiados por dos jóvenes mayores que están a punto de contraer matrimonio. El estreno se planifica para este 26 de diciembre en el Teatro del Centro Cultural Moyo Bamba a partir de las 8 de la noche en la ciudad de Moyo Bamba. Los actores convertirán el musical en una experiencia única, con luces, banda en vivo y una puesta en escena con un elenco de baile con interpretaciones de música moderna en directo. Bajo el apoyo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y Cáritas Moyo Bamba, Red Provida San Martín, institución que promueve la defensa de la vida y familia como núcleo de la sociedad, inauguró esta semana 16 murales del desarrollo embrionario en el frontis de la institución educativa Jesús Alberto Miranda Calle, áreas técnicas Moyo Bamba. La importante inauguración contó con la participación de diversas personalidades, entre ellos el director del Centro Cultural Moyo Bamba, ingeniero Marden Navarro Rengifo, el administrador general de Cáritas Moyo Bamba, economista Juan Carlos Romero Sánchez, el director del consultorio obstétrico Juan Pablo II, obstetra Johnny Luis Valles Torres, entre otros. Instituciones católicas como la Red Provida San Martín, grupos parroquiales y laicos, organizaron chocolatadas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y niños de escasos recursos. Destacamos la labor y el granito de alegría para cubrir con caridad este mes de diciembre, en donde el niño Jesús está próximo a nacer. En el caso de la Red Provida San Martín, se enfocó en atender a mamitas gestantes en una tarde llena de sorpresas, regalos. Los grupos parroquiales y laicos llegaron a los más pequeños repartiendo juegos y panetones. Esto fue su microprograma Iglesia Viva. Yo soy Katerin Tuesta y conmigo hasta la próxima. ¡Viva la Iglesia!